Bueno, es casi una prueba piloto que hemos intentado desde Subsecretaría de Deportes porque los chicos vienen y los adultos vienen trabajando en toda la pandemia de manera virtual con mucha pantalla y se han detectado varios casos con patologías de tipo sobrepeso, desmotivación, cambios de conducta y demás. Entonces un poco para salir de eso, con las autorizaciones correspondientes, las inspecciones correspondientes, logramos habilitar casa del deporte para que muy poquitos chicos, en turnos muy diferenciados y cortitos, vengan a realizar un poco de actividad física de manera funcional. Esto significa en box, aislados, en islas, mejor dicho, sin compartir elementos, sin realizar las actividades tradicionales y después de varios días acá, sumamos el gimnasio municipal número 3 por las características que tiene y ojalá en algún momento podamos sumar el gimnasio municipal número 2. Carlos, ¿qué tipo de actividad se van a poder realizar? Esas físicas, como lo acabo de describir, con islas, con un distanciamiento enorme y por ahora es eso, es un poco recuperar la presencialidad con muchos cuidados, obviamente con un número menor de chicos, hay otro que no está pudiendo venir, los adultos mayores tampoco, pero eso es intentar salir de la pantalla y que los chicos durante 40 minutos al menos puedan volver al gimnasio, aunque sea de lejos ver a su profe, de lejos ver a su compañerito y empiecen a realizar lo que venían realizando en sus casas ahora en un gimnasio. Por lo menos, como bien decía, una motivación no basque en otro tipo de deportes, pero sí esto de decir, bueno, con una colchoneta, haciendo unas flexiones, eso es lo que se va a poder realizar. Eso es lo que se puede realizar en un box, así bien delimitado, con un ingreso también marcado, con el icono en gel, bueno, los chicos realizan ese trabajo ahí con otro piso diferente que tienen en sus casas quizás, y también con la dirección de un profe que si bien está a varios metros de distancia, le está hablando casi, por así decirlo, en persona. Esto ha tenido que ver, por lo menos lo que uno entiende es la consulta o el cuestionamiento de ellos, es decir, necesitamos recrearnos, necesitamos estar en un lugar físico para poder atravesar esta pandemia. Es muy duro la pantalla, es muy duro realizar todo a través de una compu, de un celular, es muy duro para ellos no compartir los deportes grupales, la competencia, así que es buscarle una alternativa para vivir en la pandemia, intrapandemia sería. ¡Gracias!